Música Para mi, desde acá es de la comunidad de La Alsacia, del Consejo Comunitario Cuenca del Río Agua Blanca, la Alsacia, construir paz territorial, es resistir en el territorio de una manera comunitaria, donde esta comunidad hoy está en todo el flagelo de la guerra, ha estado, resistió todos los flagelos de la guerra y no entró en ninguno de los actos de cultivos de uso ilícito, y por lo tanto, para mi eso ha sido algo de una gran bendición, porque acá lo que se ha construido ha sido de manera comunitaria, es una comunidad muy fuerte en el cultivo del café, y con eso hoy la gente se ha podido sostener y poder conseguir lo que hoy en sí es la comunidad de La Alsacia. Y realmente también se ha llegado al extremo de que antes de esto fue una empresa comunitaria, que la empresa comunitaria se llama Cobra, empresa comunitaria del río Agua Blanca, donde se ha velado por el bienestar y el desarrollo de nuestras comunidades, y para mi eso es construir paz territorial. Música 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 Música